¿Y cómo lo escogieron usted para ser Rey Momo? Legalmente Rey Momo se escoge, primero que todo debe ser una persona que sea del carnaval, que tenga por lo menos una trayectoria mínima de 20 años, que creo que es lo que debe ser, debe de tener una experiencia, tienes que postular y se postulan otros carnavaleros también con cualquier cantidad de años en el carnaval participando, inicialmente esa es la condición de Rey Momo para ser Rey Momo. ¿Hay algún comité que diga, bueno, se selecciona este por mérito? Ajá, nosotros mismos sabemos quiénes son los carnavaleros, nosotros entre carnavaleros nos conocemos, ya sabemos, no, este man sí, él es carnavalero, claro, y tiene 30 años participando. Sí, como decía, yo me postulé, él va a decir que no soy carnavalero. Bueno, maestro, y hablemos de su trayectoria, ¿usted qué es? ¿Bailarín, músico, qué es? Bueno, primero fui bailarín, claro, en la danza de Estampatera de Palenque, que fue la primera danza que hizo Nelly Cáceres con Abraham Cáceres, es la primera danza de negro que llega al carnaval de Barranquilla, bailando a Palenque, y más adelante dirijo danza yo, que es Nacimiento de Palenque, Nelly Tón Negro, ya en esa cuestión ya llevo 40 años, o sea, que yo tampoco es que me veo joven, pero ya tengo mis años, entonces de ahí he venido, ganamos cualquier cantidad de años sin interrupción en el carnaval de Barranquilla, y de ahí para acá es que han nacido otros grupos negros, que entre otras cosas son seguidores de nosotros, porque todos pasaron por la escuela de Abraham Cáceres y de Nelly Cáceres, y algunos ya han hecho su propio grupo. Bueno, entonces, de Palenque viene ese estilo del mapalé, la danza y el gol. Lo trajo Nelly Cáceres, ella estuvo... ¿De Palenque? Sí, Nelly Cáceres nació aquí en Barranquilla, pero ella estuvo en Cartagena, en Cartagena aprendió con una coreógrafa allá, y fue que trajo el baile a Barranquilla, y formó su agrupación, como era Estampanera de Palenque, como Abraham Cáceres, y como era joven trabajaban entre los dos en la agrupación, pues. Bueno, mencioné... Somos de una familia de dinastía de todos los mapaleteros, todos bailan. Yo tengo 10 hijos, y de los 10 hijos míos, todos han bailado. Bueno, yo no, las mujeres. Bueno, entonces hablemos ahora del estilo, el género del mapalé. ¿Cuál es la característica del mapalé? ¿Está en compás de seis octavos, es tiempo rápido? ¿Qué predomina ahí? ¿Tambores? ¿La danza? ¿Cómo es? Hablemos de eso. Ese es algo parecido a la cumbia, es una competencia entre la pareja, pero la diferencia es que nosotros tenemos que bailar con mucha fuerza, el hombre tiene que bailar como hombre, y la mujer como mujer. Ese siempre va a haber un pique, como le llamamos nosotros popularmente, ese es un pique. Entonces tenemos que ver, el hombre tiene que brincar con mucha fuerza como hombre. Sí, sí. Y la mujer baila sensualmente como son las mujeres. Correcto. Esas son las condiciones que nosotros tenemos entre nuestro grupo. Bueno, ese mapalé, ¿dónde tiene las raíces? De San Basilio y de Palenque, y lo trajeron aquí, ¿se transformó? Porque es rápido, ¿no? El mapalé llegó a Cartagena de India por medio de los africanos. Eran los que celebraban sus bailes. Y en Cartagena la continuaron, y de ahí Cartagena llegó a Barranquilla, porque ciertamente llegó primero a Cartagena y después a Barranquilla. Y entonces los palenqueros que están radicados aquí han sido los que lo han difundido, ¿sí? Sí, nosotros llegamos primero con el mapalé aquí, y de ahí hemos, se han, hay varios palenqueros que ya tienen grupos de mapalé, pero todos pasaron por la escuela de Abran Cáceres y Nelly Cáceres. Ah, o sea que podemos decir que Abran Cáceres es uno de los grandes. Es el pionero, es el pionero, y hay que respetarlo porque él es el maestro, él nos enseñó a todos nosotros, él es el seguidor de él también. Ah, ok, y él le enseñó a Fito Sánchez. Exacto, comenzó con Sánchez, que tenía un grupo que se llamaba Los Machuchos, y ellos eran los que le tocaban el grupo, ciertamente. Había otro músico que no se me olvida, pues le decían Cheque, o apellido Cheque. Este, era, estaba con ellos, era el grupo de Los Machuchos en esa época. Bueno, en la organología del mapalé tradicional, típico es tambor alegre, tambor llamador y tambor aiguache, ¿es así? Sí, nosotros siempre le metemos dos alegres. ¿Dos alegres? Sí, porque el llamador ahí legalmente no está haciendo nada. Ok, ok. Dos alegres y a veces le metemos tambora, pero cuando estamos concursando sabemos que el mapalé se toca únicamente con tambora, no con tambora. Ok. Entonces utilizamos guache, sí, utilizamos guache. Guache. Y palmas a tiempo. Sí, y las maracas también las utilizamos, claro. Bueno, se ha dicho que el mapalé es de lo más rápido, lo más exótico. Es lo más fuerte que hay en la música folclórica porque es un baile que es con mucha energía y el hombre tiene que brincar a la fuerza y la mujer, tin, 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 tin. O sea, es un baile de mucha... Hoy en día nosotros le hemos puesto algo que también es de nosotros, como los lamentos negros. Primero se comienza con un lamento y después comienza el mapalé, por lo menos yo te puedo decir así. ¿Cómo es un lamento? Soy un lamento lejano de una negra que llora a su hijo y las palenqueras van haciendo así. ¿Ya me entiendes? O digo, noches negras, noches de velorio, la luna está llorando por mes primera. Ya está llorando por las ánimas en pena. Y puedes comenzar el mapalé y uno dice tirimba, 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 tirimba. Mapalé, 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 mapalé. Como te puedes dar cuenta es algo que va muy rápido. Entonces así mismo hay que interpretarlo porque no puede ser más rápida la música que el bailarín. Entonces el bailarín tiene que ir al compás del músico que está fajado tocando su tambor Y el cantante también haciendo lo suyo Bueno, eso justamente era la pregunta Entonces, ¿hay alguna relación de los tamboreros con los que bailan? ¿Cierto? Porque tiene que ver cómo el tamborero Sí, sí, claro, tiene que estar metido Porque si el bailarín hace así, el tamborero ya sabe también que el bailarín hace así ¿Qué golpe? ¡Bum! Utiliza el cambio ¡Tum, tum, 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 tum! El tamborero tiene que estar metido en la candela En los músicos Por eso es que nosotros ensayamos casi siempre con los mismos músicos Ok, tiene que conocer ese lenguaje de los códigos No es así una guataca que vaya a decir que va metiendo los golpes ahí como le... No, no, no Tiene que ser un grupo que esté aportado con ellos Porque ellos de pronto te hacen un salto Y el músico ya sabe que el man va a saltar y te hace repique Pero si es un grupo que no conoce al grupo O sea, son unos músicos que no conocen el grupo Cómo hacen los cambios No hay forma de cómo uno hace los cambios Por eso es que hay que hacer los ensayos con el mismo grupo Cuando nosotros nos contratan yo digo Bueno, el grupo... Nosotros cobramos tanto por la danza Pero a los músicos es por aparte Y entonces nosotros buscamos son los mismos músicos Que nos buscan a nosotros Eso es lo que sucede Que son también niches Sí, por lo general siempre son niches Los niches son los que siempre se están reventando las manos ahí con esos tambores Bueno, hay unas teorías acerca del mapalé que era un pez ¿Ustedes cómo ven esa teoría? Bueno, yo no sé, eso se lo inventó alguien porque nosotros hemos caminado O hemos averiguado y no hay en ninguna parte del mundo un pescado que se llame mapalé Entonces, ¿de dónde viene ese término? No sé dónde lo sacaron porque... Yo estuve en África y parece que allá el baile se llama Calenda Calenda, algo así, el mapalé y lo bailan agachado ¿Quién es parecido? El mapalé de allá es parecido pero bailan agachado Ellos bailan agachado Yo estuve en Senegal y estuve en Brazaville, en el Congo Y yo vi bailar el mapalé, es muy diferente al de aquí Claro que lo bailan con mucha fuerza Los tamboleros son los mismos Nosotros tocamos incluso con los tambores de allá Allá estuvo el pavo con nosotros también Tocamos con los... con Yembé El baile de nosotros fue con Yembé Y yo interpreté los cantos de velorio que tuviste Eso fue la única introducción Porque antes la gente decía, ve negrita, ve Que va a empezar el mapalé, mapalé, lero, lero Ya, hoy en día no, ahora le metemos lamento Ya, y hacemos expresión O sea que en Colombia comercialmente ha habido dos mapalés Que el primero fue Lucho Bermúdez No, Lucho Bermúdez grabó con la Orquesta del Caribe En Cartagena en 1939 Prende la vela Pero la letra era de Ramón de Subiría Y Lucho Bermúdez hizo el arreglo y lo grabó Yo tengo la grabación, por ahí está La vela Esa es de... La música es de Lucho Bermúdez Pero la letra es de un señor historiador Cartagenaero que se llamaba Ramón de Subiría Un señor que salió en un programa y que no sé qué Recordando nuestra historia Él lo dijo en un documental, bueno Entonces, todos los grupos tradicionales Han tocado como referente el prende la vela, ¿cierto? Después, Efraín Mejía con la cumbia solejeña Grabó Eh, negrita, ve que va a empezar el Mapalé ¿Cierto? Es el Mapalé Esos son los dos más populares El ritmo que conocen aquí está Ok Hoy en día ya hay muchos cambios Y hay muchos Mapalé que la gente se ha inventado Eso, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ¿las orquestas graban Mapalé? La única orquesta que ya es orquesta es la de Checo Que es la que canta Ah, Mapalé Sí, Mapalé Sí, ya El resto nadie ha hecho Mapalé Nosotros cuando viajamos nos inventamos Mapalé Y eso son los que interpretamos cuando viajamos Yo quería la café